¿Una inyectadora o no hay una inyectadora? ¿Cuál es? Aquí está. Que por cierto a mí no me gusta ponerme nada de esto. Pero alguna vez es bueno. Pero fíjese, ¿una inyectadora de estas cuánto cuesta ahorita? 3.45. 3.45. Ahorita. Costaba 0.45. Costaba 0.45 la inyectadora. O sea, si tú pones el ejemplo, o sea, para hacer gráficos en esto, pongo el ejemplo aquí, pues la inyectadora, la gasa y la solución fisiológica. Aquí está. O sea, si uno se pone, para no dirigirnos a la parte de infraestructura, que ya le dimos como un repaso, y aquí está, el agua, que es vital, pero si uno se va aquí, ¿cómo haces tú comando para decirle a la gente que no puede comprar esto? ¿Cuánto cuesta esto? Y es tan importante la salud como alimentarse. Y tan importante es alimentarse para poder mantenerse con salud. Entonces, aquí hay, fíjense, nosotros esta semana incluso vamos a hacer una presentación de todo esto, pero me gustaría que el propio doctor y la propia María Teresa un poco les puedan decir, porque nosotros, y bueno, y después viene todo lo demás, el material deportivo, las sillas de ruedas, las andaderas, que si la cuestión de los bastones, cuánto que uno va a los barrios y se consigue, bueno, las canastillas, hay mujeres que, ¿ustedes saben por qué nació aquel programa que hicimos desde la alcaldía? Doricel, porque una vez fuimos allá. Y se lo juro por mi madre que es verdad. Fuimos allá y nos dijo una señora que en el hospital algunas veces nacían niñas y agarraban pedazos de sábana o niños para medianamente cubrirlos con retazos de sábana del propio hospital. Y por eso surge un gesto para la vida, que era un programa que hacíamos. Y algunas veces hubo un barrio y hay gente que no tiene como tener el pañal, el peterito. Estamos hablando, hermanos del futuro de Venezuela. Y así como eso, ¿cuántos abuelitos que uno consigue, pero en sillas no tienen una silla rueda? ¿Y cuánto va a costar eso ahora? ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no oponernos en términos democráticos a esas medidas del Ejecutivo Nacional? ¿Por qué no exhortarlo? ¿Por qué no decirle al presidente de la República y al propio vicepresidente reflexiones sobre esas medidas? Para que nosotros podamos avanzar todos como venezolanos que son pronto. Yo quería mostrar a los gobernadores Esto es un líquido que se utiliza para las máquinas de anestesia. Este es el anestésico. Que se vaporiza en los aparatos que traen las máquinas de anestesia. Esto costaba hasta ahorita 900 mil pesos. Estaba 2 mil oxidados. Y esto, por supuesto, como usted dice, es totalmente importado porque nosotros no producimos nada de esto aquí. Las inyectadoras vienen de la China. Esas inyectadoras vienen de la China. Esto es el cepillo quirúrgico. Igual, esto es una de las pocas cosas que hacemos aquí en Venezuela. Pero la goma posiblemente viene de afuera. Y las otras cosas, por ejemplo, el adhesivo que utilizamos tanto. ¿Cuál es el adhesivo? Esto es el rollo que costaba... No, 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 no. Esto es el rollo que costaba... Eso. Eso usa mucho ahí. Sí, sí. El rollo que costaba... 53 bolívares va a pasar... Cuesta 115 bolívares. Este rollo que... El rollo de la cinta. Y que normalmente tenemos petalina, el jabón ese que es muy utilizado como desinfestante. Nos paga 400 bolívares. El peso inyectario, 1,020. O sea que el pueblo...